¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo te va? ¡Bien presentación, compañero doctor y actor! ¡Cómo no! ¡Cómo no! Lo más valioso es lo de compañero. Es lo de compañero, exactamente. Eso es lo más valioso. Gerardo, la verdad que es un honor tenerte con nosotros en Pateando Barrios, traerte un poco para ayudarte de la mano a patear los barrios que nosotros pateamos con los compañeros y hacerte un par de preguntas, a ver qué opinás vos al respecto. Fundamentalmente hoy veníamos hablando mucho de la marcha de ayer. Sabés que Luis hizo hoy un editorial y enseguida tocó el timbre de Clarín y saltó Clarín a contestarle. Así que, bueno, entre toda la gente que no sabía para qué iba, si iba para la reforma judicial o porque no quería ser Valenzuela, no sabemos bien para qué, pero fueron. Contanos qué te pasa a vos con estas cosas. Sentí una emoción muy grande, lamenté profundamente, no puedo herir, pero en la noche se me vencía un yogur en casa y preferí comerlo. Sí, estamos convictos. Creo, me parece, por el rol que me devuelven que yo jugué durante el macrismo, yo creo que me linchan, me cuelgan de las pelotas y me agarran ahí. Imagínate. Y sí, porque está muy instalada la cierta aversión a lo que fue el gobierno neoliberal del compañero Macri. Gerardo, ¿para vos esto tiene que ver con un tema comunicacional? Y sí, sin ninguna duda, todo tiene que ver con lo comunicacional, porque en la medida que hay una hegemonía tan absoluta, invencible, hegemónica, tan mango que apoya o que, digamos, ataca al populismo y exalta al neoliberalismo, y con este resultado, si no está la gente intoxicada, envenenada, por una sobredosis de información tergiversada, no podría haber nunca jamás un personaje tan inesto, inidóneo como Mauricio Macri, y con tantas manchas en su negajo ético, nunca podría haber sido elegido presidente. Nunca se hubiera mantenido, nunca hubo. Realmente, bueno, de la mano de Clarín, Menem fue presidente. Así que, y fue elegido. Este, así que, sí, de la mano de los oligopolios mediáticos, sin ningún tipo de restricciones ni limitaciones, pueden hacer que cualquier totalitarismo parezca una democracia, paichear democracia parezca un totalitarismo, y pueden hacer que lo negro parezca blanco y que lo blanco parezca negro. Eso sí, lamentablemente, el gran dilema de la democracia es el totalitarismo del neoliberalismo, que viene de la más... ¿Estoy hablando complicado o no, no? No, por favor. Acá, escuchando, te atento. El gran dilema de la democracia neoliberal es cómo resistir los embates de la prensa que... Mirá, por ejemplo, yo no uso las redes sociales, las espío nada más. Hace diez días, más o menos, empecé a ver una foto mía, horrible, además, que aparece treinta, cuarenta veces en Twitter, en la que dice, entrecomillado, es mi foto y entrecomillado, como si fuera una declaración mía, que estoy arrepentido de haber votado este gobierno de mierda. Pero lo veo tantas veces. Y yo empiezo a ver lo que replica, ¿no? Una señora diciendo, qué lástima que cambió de piñón. Yo pensé que era... Ya, y se arma como un rollo, y te conoces periodistas, como me dijo la otra noche, Liliana Canosa, que me dijo que... ¿Y cómo fue que te comiste un pibe? Que ya incluye en la pregunta una afirmación que vos nunca has hecho. Y se me está muy atento para decir, no, yo nunca te dije que me comí un pibe. No lo tomen ahora como una verdad, ustedes también. Me quedan a la vida. No, no, no. No, no, no. Gerardo, ¿cómo te va? Claudio del Río te habla. Quería compartir con vos. ¿Sabés qué bueno que yo, aparte de ejercer en política y demás, soy actor, no tuve la suerte de poder actuar con vos en aquellos tiempos, pero sí recuerdo cuando estabas en el Plaza, te he hecho una entrevista en otra oportunidad, cuando por aquel entonces yo conducía un programa, El Arte de Actuar, cuando comenzaban los canales comunitarios, todavía guardo ese casete de aquel momento de comienzo de los noventa. Y bueno, como bien vos decís, el neoliberalismo siempre ha utilizado la educación y los medios de comunicación como reproductor de un relato hegemónico. En este contexto, donde la economía nos atraviesa a todos y a los actores en particular, también se les resulta complejo la posibilidad de poder estar frente a un público y demás. ¿Qué expectativa tenés en este gobierno nacional y popular con un Estado presente en ese rol de los actores, en este nuevo paradigma, en estas consecuencias que nos deja la pandemia en un futuro no muy lejano? Y la verdad, te soy sincero, no soy muy optimista, porque ya estructuralmente la condición del actor es que precariedad laboral, desocupación, no continuidad, y súper oferta, ¿no? Y como ya todos sabemos, aumenta la oferta, bajan los precios, se precariza la situación del actor. La peor noticia para un padre es que el hijo le diga quiero ser actor, porque la respuesta que anilla es ¿y de qué vas a vivir? si es que no le dice ¿pero por qué no vas a trabajar? ¿O estudiar? Porque para ser actor no hace falta estudiar. Digamos que con una charla no tienes ninguna lección que estudiar. Si vas a hacer unas improvisaciones y un ojo besado te diría que en una improvisación ya te agarra si la tenés clara o si no, si tenés condiciones o si no. Y bueno, y hace que tengamos un gremio súper poblados. La pandemia como muchas cosas ha venido a meterle los últimos clavitos a la etapa del ataúd, pero digamos que la actividad nuestra es escasa y precaria y mal paga y lo peor que le puede pasar a un actor es tener 50 años a alquilar y no protagonizar. Porque podrá pagar el alquiler mientras dure la telenovela que está haciendo en la época en que se hacía la telenovela. ahora además la estructura productiva neoliberal ha generado que las grandes plataformas produzcan con bastante calidad con buenas remuneraciones pero concentran mucho más el negocio los actores que trabajan ahí bastante bien pero los que no trabajan son infinitamente muchísimos más y hubo épocas mejores que yo conocí y hubo épocas mejores que no conocí cuando yo empecé a trabajar en la década del final del 70 en televisión los actores que ya eran galanes maduros de aquella época me relataban cuántos mejores habían sido los tiempos anteriores en cantidad de trabajo y en cantidad de trabajo en calidad de remunerativa y bueno y yo he podido apreciarlo a lo largo de mi vida porque yo he trabajado en Canal 9 en el 11 en el 13 en el 7 y en el 2 no porque el 2 nunca 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 hizo ficción siempre hizo estos estos paneles paneles y siempre opinando sin muchos fundamentos pero bueno es una situación muy precaria estoy mandando un mensaje muy muy decadente ¿no? no no por favor Gerardo te estamos escuchando yo te quería hacer una pregunta con respecto a una ficción que vos hiciste que tenía que ver con temas carcelarios ¿qué opinión tenés con respecto a este tema y el COVID? bueno son temas independientes cuando se juntan es un conflicto explosivo porque el hacinamiento y la imposibilidad de recluir a las personas infectadas generan cierta protección al contagio y a la expansión de la pandemia pero son temas independientes digamos que el déficit del objetivo de la reclusión penitenciaria la limitación de la libertad ambulatoria es para que la sociedad tenga un desarcimiento respecto de una conducta que ha sido lesiva para el bien jurídico protegido de alguna persona y bueno la idea no es punitiva ni tallonal la idea es reconstruir la vida de una persona y reiniciar la humanidad si claro desde lo mediático se manejó bastante manejaron los medios bastante mal el tema de cuando se empezó por el tema de las libertades por el tema del coronavirus y bueno eso repercutió en que no saliera nadie más o sea no hay libertades por COVID por más que tengas patologías preexistentes ni nada por el estilo y en este momento lo más preocupante es la provincia de Buenos Aires con la cantidad de población carcelaria que hay y los contagios intramuros por eso te lo preguntaba porque estamos insistiendo con este tema porque la gente no lo ve de esta manera a veces piensa que porque están presos merecen contagiarse o tener cualquier tipo de patología y en realidad la pena de muerte acá no existe o sea que los presos están para cumplir su pena y no para que padezcan estas torturas no sí yo creo en el cumplimiento de las penas creo en una justicia punitiva y creo no creo en la promiscuidad ni en el hacinamiento ni en la condena a muerte por una pandemia pero creo que debería existir la infraestructura necesaria como para que la purgación de una cena no se constituya en una condena a muerte ¿no? seguro y sabés que te quería preguntar porque yo sé que vos estuviste haciendo una gran campaña por una por una niña que padece fibroquística ¿no es cierto? fibroquística dice sí contanos un poquito sobre eso bueno no sé tengo como una ya es como la gente tiene un problema y consigue mi teléfono me llama y me cuenta sus problemas y sabe que de algún modo hago lo imposible para ponérmelo al hombro que es un perrotero y y una cosa trae la otra no sé yo un día me llamó Isabel Polo que es hermana de uno de los los tripulantes del ARA San Juan y me dijo mira te llamo porque me parece que vos tienes onda y comprometes y y pasa esto y esto y esto y esto y bueno la semana Isabel Polo estaba arriba del escenario con el teatro la presenté subió con la bandera con su problema lo grabé siempre subí a las redes a los pocos días me presentó Alvista Vilía Pietra que es un abogado que es padre de un guardia marina que murió ahí este Vilía Pietra me presentó a todos los otros familiares y amigos del escenario San Juan fui a la reja ignominiosa que había puesto el ingeniero en la plaza de mayo me encadené junto con ellos a la reja tomé mate parece mentira pero antes se tomaba mate y y se compartía y entonces este como te decía una cosa está en la otra un día corres un ladrón lo agarrás ese mismo día evitas que lo linchen pero uno no corre el ladrón por interpósita persona uno corre el ladrón uno es una orden que le da las piernas y y a los brazos y decide hacerlo y también y evita la la el linchamiento también con la misma es una opción voluntaria entonces este después hay y se completa la acción con cierta casualidad entre comillas pero no es casualidad porque uno no corre un ladrón por casualidad lo hace porque vio una situación injusta y quiere restañar esa injusticia repararla y bueno etcétera 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 claro cómo estás Emiliano Blas si cómo andás bien Emiliano Blas cómo andás Emiliano querido tenemos que hablar por radio para charlar un poco vos y yo está bien está bien está bueno escúchame contame una cosa cómo te estás cuidando vos porque sos un pide joven pero viste cómo es esto tu rutina mira me no sé si me cuido mucho este no voy no no viene gente y no no voy a los otra gente este pero estoy en contacto con gente que no que no sé que viene el conurbano porque estoy arreglando una casa que está en ruinas y este y no me puedo dar el lujo de pagar ABL este y y gasto gas y luz y y AISA etcétera y no tener este una renta que me vaya a casa entonces me puse a arreglarla ah pero te ponés barbijo te cuidás la distancia con los trabajadores te cuidate eh si pero este hay momentos de descuido no 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 sé mira se ha muerto gente que conozco cerca mío y que hacían la vida mucho más prolija que yo claro mi hijo me decía que por ahí no tenían la condición física claro si es importante eso el estado físico es muy importante si y bueno y yo ando en bicicleta todos los días claro mucho mucho porque voy este y vuelvo un par de veces por día a este lugar y eso me queda bastante lejos son 20 35 minutos y lo voy a ritmos traleando ahí es y otro tanto la vuelta y me sigo entonces bueno eso quizás ayude como bien me alimento bien este hago gimnasia no ahora hace pero empecé con esta construcción este he desistido de la en realidad he desistido de la gimnasia porque yo me iba con una con un baldecito con lavandina y y con un trapo entonces lo pasaba en el gimnasio el gimnasio tenía que ir a la casa que es como se llama la Little Men's la Menity me pasaba los instrumentos que le iba que iba a tocar y a donde me iba a sentar o que iba a acostar la lavandina después lo secaba y después entrenaba y este pero resulta que ahora es un edificio que hay mucho turista y entonces está bastante usado el gimnasio y hay este usado por turista que yo y me da un poco de aprehensión y claro y claro bueno escuchame la otra vez te vi estabas afeitado tenías el pelo cortado estabas impecable estás manteniendo la disciplina en el sentido usted es una persona que es una vara para muchos de nosotros no es que yo lo haya logrado estar en buen estado pero usted es un poco un referente en el sentido lo quiero hacer superficial con esto pero es importante ¿a qué te referís? bueno que si te se afeita se cortó el pelo está así no hace como la reta que se deja en la barba para parecer más salvaje así este se está cuidando ¿me estoy cuidando? claro lo estético ah sí no le doy mucha bola al estético soy no es medio cirujón ¿sabes? no tengo traje no tengo corbata si me me haces una invitación me pones en un apuro y esto del zoom viste claro que es de acá para arriba que uno se produce y de acá para abajo llovineta sí sí qué historia y el skype qué cosa tan impensable tengo un zoom bueno de todas maneras quedardo retomando esto que decías a veces esa estigmatización que hay hacia los actores cuando bueno tanto hay que estudiar y leer los actores interpretamos la vida de todos los seres humanos desde su propio génesis ¿no? entiendo que va a haber mucho material teniendo una mirada optimista como para que esa interpretación del actor pueda sacar muchos conejos de la galera producto de todo este contexto tan atípico ¿no? como la realidad supera la ficción ¿eh? sí pero no no sé me parece medio metafórico conejos de la galera no sé este hay de las dos de pronosticadores de 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 catombe de lo peor si no se descubre una una fórmula comunista para el siglo XXI que genere otras otras formas de relación lo que ha venido a poner en claro la pandemia es que la corporación patronal putea y quiere que se abra la condena bueno las anticuarentenas ahí estaba la corporación patronal por los autos de las cuentas este y estaba reclamando por terminar con la cuarentena es decir porque dejen que el proletariado vaya a laburar espondi y se enferme quien enferme pero que cumplan con el laburo produzcan y generen la plusvalía necesaria así que ambos elementos como históricamente en la dinámica de la lucha de clases a general a lo largo del tiempo están jugando su partido fundamental en este momento y quien va a salir fortalecido quien te imagina yo no subestimo al neoliberalismo lo que creo que está destruido pero si que está en crisis y no puedo dejar de ser optimista de que realmente podamos transformarlo y tener una mirada más crítica sobre este mundo que vivimos y por qué no ser protagonistas de un mundo mejor por el cual venimos luchando históricamente Gerardo sí podemos ser víctimas de un mundo mejor también creo que fuimos víctimas durante mucho tiempo me parece que es hora que desde la resistencia podamos darle una transformación de una vez por todas lo último que podemos perder como decía nuestro querido Néstor es la capacidad de soñar sí agradecemos mucho Gerardo tu paso por Patrino Barrios realmente es un placer que hayas estado con nosotros se nos acaba el programa te mandamos un beso enorme enorme y toda nuestra admiración y respeto un abrazo gigante Gerardo un abrazo enorme y todo lo mejor todo lo mejor del mundo te admiro mucho y te respeto mucho como compañero y como actor muchas gracias gracias por todo gracias a ustedes un abrazo grande gracias a ustedes un abrazo grande y un abrazo grande Gracias.